Hola, estamos aquí, estamos ya en nuestro sexto video, ya es algo importante. Aquí vamos a poner en práctica ya lo que hemos visto en esos cinco videos que llevamos. Ya visto lo que son las figuras rítmicas, las equivalencias, los compases que expliqué en el video anterior, el último video, podemos ya meternos a lo que es la rítmica, que es la rítmica, simplemente la ejecución en el tiempo de las figuras musicales. Esto nos ayuda a entender, o ir entendiendo poco a poco, cómo se va leyendo una partitura, entenderla, por qué a veces unas son más rápidas, por qué unas son más largas, etc. Entonces vamos a ver, aquí en rítmica, entonces vamos a usar nada más ahorita tres figuras, que es la redonda, la blámina negra, para su ejecución voy a usar una boletilla, aquí en la redonda, entonces pueden ver que yo usé un TA muy largo, pues cuatro, tiene que durar los cuatro tiempos de la redonda. Para la blanca, el mismo TA, pero un poquito más corto, va a durar dos tiempos, y para la negra, igual un TA, pero este sí tiene un tiempo, aquí tengo cuatro A's, aquí dos A, aquí uno. Aquí ya tenemos ya un ejercicio escrito, muy básico, estoy usando compás de cuatro cuartos, podemos recordar, como en el video anterior, mencionamos que el número de arriba es el número de pulsaciones, y el número de abajo, el valor que va a tener esa pulsación, cuatro cuartos, cada compás va a ver, por lo menos, cuatro negra, está con el último. Entonces aquí va a poder hacer el ejercicio y no haya mucha confusión, voy a poner con rojo las pulsaciones. Aquí hay una, dos, tres, cuatro, ¿no? Aquí podemos ver como lo visto anterior de que la redonda vale cuatro pulsaciones, aquí lo podemos ver, cuatro tiempos, un, dos, tres, cuatro, ahí está. A la blanca vale dos, estamos de acuerdo, entonces voy a poner dos pulsaciones, ahí está. La negra vale uno, entonces las pulsaciones quedan igual que el ejercicio. Entonces, nada, recordando esto, lo de abajo, el rojo, son las pulsaciones que yo voy a hacer, y lo que está escrito en verde es el ejercicio que se tiene que ejecutar. Entonces, ok, vamos a empezar. Marco la pulsación. A ver, aquí. Ahí está la pulsación. Bueno, yo solo voy a ir marcando aquí. Aquí está, ¿de acuerdo? Primer sistema. Es un TA muy largo. Sería, tres, cinco, TA. Cortamos. Ajá, acuérdense, cortamos siempre el quinto. Sería que al final la quinta pulsación cortamos para que haya, uno, dos, tres, cuatro tiempos, ¿no? Eso lo mencioné en uno de los videos anteriores, porque este corto es el quinto tiempo. Y bueno, lo vuelvo a hacer. Una redonda. Tres, C, TA. Ya está. Ese fue el primer ejercicio. Segundo, blancas, ¿no? Cada blanca vale dos pulsaciones. Aquí voy a obtener el tiempo uno, aquí el tiempo dos, tiempo uno y tiempo dos, ¿no? Entonces tenemos... TA, perdón, TA, TA, TA. Ahí está. TA, 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 TA. No hay complicación. Y aquí tenemos, pues, negras, ¿no? Aquí tenemos uno, uno, uno. Uno de los cuatro tiempos, ¿no? Tómalo en cuenta que el final, pues, es hasta aquí, el quinto. Pues viene siendo... TA, 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 TA. Y corté, ¿no? Mira, hasta acá. Aquí ya no lo toqué como tal, ¿no? Pero corté ahí. TA, 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 TA. Ahí está. Ajá. Entonces, ejercicio muy sencillo realmente, lo voy a hacer completo, ¿no? Voy a marcar otra posición. Sí. TA, 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 TA. Ahí está. Es el primer ejercicio de réplica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí... Voy a borrar. Bueno, las posiciones no las deben haber borrado. Vamos a hacer uno diferente. Vamos a mezclar. La redonda no tiene mucho caso que ahorita que se estudie. No es muy sencillo. Vamos a mezclar ahorita. Blancas con redondas. Perdón, blancas con verdes. Entonces, ahí te dejo las pulsaciones. Pongo el ejercicio. Blanca. Negra, negra. Negra, negra. Blanca. Negra. Blanca. Negra, negra. ¿Ok? Ya estamos mezclando, ¿no? Entre sistemas. Y, pues, bueno. Cheguen el mismo patrón. Vamos a ejecutarlo. Bien, ¿recuerdan? Blanca 2. Sí. Ahí está. Lo completo, ¿no? Lo vuelvo a hacer. Ahora sí ya está bien el final. No lo cortan. Disculpen. Ahí está. Lo vuelvo a hacer tercera vez. Ta, 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 ta. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, este viene siendo el primer ejercicio de rítmica. Ya en este, el séptimo video. Veremos otras diferentes figuras rítmicas, ya más rápidas. Y algunas combinaciones muy comunes. Que vamos a encontrar en las partituras. Nos vemos.